Vamos a dar inicio con la clase práctica del día de hoy sobre lo que es banco de sangre, lo que es preparación de células, que les muestro lo que es el material que vamos a utilizar, gradía, lo que son los tubos, la muestra con hepta que tenemos ya del paciente, también lo que son las pispetas, solución salina fisiológica. Entonces, a continuación vamos a hacer lo que es una preparación, lo que es de un lavado de células. Les invito a que se suscriban a nuestro canal y se queden lo que es en este video que estamos presentando el día de hoy sobre lo que es un tema muy interesante de banco de sangre. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el procedimiento, tal y como les había mencionado anteriormente, voy a dejar más información en lo que es la descripción del video sobre lo que es esta técnica. Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros es separar lo que es la sangre total, que la tenemos por acá, con el suero del paciente, acá ya lo hemos separado. Entonces, lo que nosotros vamos a ocupar acá son lo que es la sangre total. Vamos a poner por acá lo que es el suero. Y a continuación, con una pipeta, vamos a extraer de 5 a 7 gotas de lo que es de sangre y la vamos a depositar en un tubo. Este es un procedimiento rápido. Bien, acá estamos ya, correcto, así. Tenemos ya entonces separado lo que es la sangre que vamos a agregarle a continuación, lo que es solución salina fisiológica. Vamos a agregar lo que es la solución. Tres cuartas partes, por lo menos, de lo que nosotros tenemos que agregar. Que nos quede un color así, de esta manera. Así. Acá ya lo tenemos entonces para lo que es hacer lo que son los lavados. Ustedes ya muy bien saben cómo se hace un lavado. Vamos a utilizar lo que es la centrífuga, por lo tanto tenemos que calibrar lo que son estos tubos para no tener un accidente dentro de la centrífuga. Acá lo estoy calibrando y lo vamos a centrifugar por 30 segundos. Bien. Vamos a llevarlo a la centrífuga entonces. Acá nosotros ya terminamos lo que fue el proceso de centrifugación. Como ustedes pueden observar, el sedimento de lo que son los elitrocitos está en la parte inferior. Estamos separando lo que es la solución salina restante. Acá estamos ya por terminar con el procedimiento. Bien. Está bien con eso. Y acá nosotros ya tenemos lo que son las células lavadas. Listas para usarse. Bien. Un procedimiento rápido, sencillo. También te vamos a agregar un poco, por lo menos un ml de solución salina para que nos quede un color. Algunos le llaman un color tomate. Algo otro le dice que tiene que quedar un color cereza. Bien. De esta manera nosotros ya tenemos nuestras células lavadas. Lista para usarse. Para el procedimiento que lo requiera. Bien. Es importante rotular lo que son estos tubos para poder diferenciar que es lo que tenemos en el laboratorio. Acá nosotros hemos terminado ya lo que es el procedimiento. Algunos usan otro tubo, agregan las gotas del sedimento. Yo lo hice a la inversa. Yo puedo agregar dentro del sedimento lo que es la solución salina restante. Les invito a que se suscriban a nuestro canal y dejen su...